Ya que racata, bum, bata, suena Esa niña conmigo se desmantela Vamos a pasar la chilita, le prende esa vela Cuando esto me la toma, pide más aunque le duela Ya que racata, bum, bata, suena Esa niña conmigo se desmantela Vamos a pasar la chilita, le prende esa vela Cuando esto me la toma, pide más aunque le duela Se dice inmunar A ventana que la tengo Quisiera aparentar Estoy metiendo a esto Es lo que tú quieras Sétala